Muy buenas carnalitos, estamos aquí en un nuevo video unboxing y al día de hoy estamos haciendo unboxing de una figurita que me regalaron me regaló mi hermano, muchísimas gracias hermano tenemos a Optimus Prime de la clase Legend creo que es, no estoy muy seguro de qué clase es pero, pues de qué línea es, pero pues aquí está es clase como tipo entre Legends y Scout pero, pues bueno, qué más hay que decir vamos a hacer un unboxing recuerden que las cajas siempre se deben de guardar así que vamos a hacerlo lo más cuidadoso posible para no dañar la caja a ver, aquí veo una posible abertura donde abrirla recuerden que es sin dañar la caja, coño a ver, déjame ver ahí está, ya entró ahí está, muy fácil y aquí uno ya puede a ver ahora de qué otra manera puedo abrirlo ok, ya vi a ver, que no se está viendo nada ¿verdad? vamos a cortar un poquito de aquí nomás así y así ya más o menos podemos sacar la figura ahora voy a tratar de sacarlo con el más cuidadoso de la forma más cuidadoso posible y aquí tenemos al Mini Optimus déjame hacer la caja un poquito acá recuerden, las cajas valen la pena cuidarlas porque decoran muy bonito y aquí está el Mini Optimus Prime oye, yo pensé que esto se transformaba resulta que no, muy bien bueno, pues aquí está el Mini Optimus Prime y pues bueno si a ustedes les gustó este video pueden apoyarlo dándole un pequeño like también este suscribiéndose y todo eso yo me despido por el día de hoy pues bueno chao chao